Bienvenidos a CNDH Noticias, vamos a un resumen con lo más importante. La CNDH dirigió una recomendación al director general del IMSS derivado del hostigamiento y acoso sexual que enfrentaron dos mujeres indígenas nahuas por el único médico adscrito a la unidad médica rural 152 ubicada en la Huasteca, Chichiquilla, Puebla. Este organismo nacional también emitió una recomendación al titular de la SEP ante la falta de actuación y debida diligencia por parte de servidores públicos luego de que se registraron actos de violencia contra un estudiante de secundaria, los cuales trastocaron la sana convivencia y pusieron en riesgo la integridad y seguridad de los jóvenes involucrados, esto a causa del uso inadecuado de las redes y medios digitales. La CNDH al respecto recomienda a la SEP que elabore la emisión de los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las TIC en el sistema educativo nacional, así como diseñar y ejecutar un programa de educación, orientación y concientización sobre el uso responsable y riesgos vinculados al uso de las tecnologías de información y comunicación. Y en otros temas, el pasado 9 de agosto, en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la CNDH señaló que en el periodo de 2015 a julio de 2018 se emitieron 17 recomendaciones específicas, una conciliación y dos recomendaciones generales. Señala que entre los derechos más vulnerados a la población indígena en ese periodo destacan los relativos a la seguridad jurídica, el trato digno, la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, de petición, a la igualdad, a la libertad y a la legalidad. Y la CNDH celebró el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para el periodo 2018-2022. Luis Raúl González Pérez, presidente de esta Comisión Nacional, señaló que la expresidenta de Chile es una persona cercana y conocedora de la realidad latinoamericana, al tiempo que refrendó su compromiso para colaborar con la alta comisionada y continuar fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambas instituciones. Gracias por acompañarnos en nuestras redes y plataformas. Soy Nancy Ayón, recuerda que la CNDH siempre contigo.